Pásame la juzga, que andamos en jangueo, el cojo ruta, que viva el teteo, el desacanto, vivete la vida y disfruta. ¡Ajúpe la discoteca! Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. ¡Atención vecino! Bueno, estamos de vuelta, os prometimos venir el lunes, hoy, con la Comisión de Organización del Carnaval, más tranquilos, después de pasar el primer Everest, que es esta gala de reinas y las reinas infantiles. Hoy ya más calmados el lunes, pero ya con la vista puesta en todo lo que viene, que nos viene una semana llena de actos, que culmina con los desfiles y el lunes que viene el cuarentena de Sardina, que es el punto final de este Carnaval 2022, que hemos cogido con muchísimas ganas. Paso a presentar, les he dicho, acabo de decir, no llevo guión. O sea, quiero que salga algo, como pasó la semana pasada el viernes con Marc y con Paula, que salga una charla informal, que hablemos de todo lo que pensamos, de todo lo que vaya surgiendo en esta más mesa de debate y de tertulia, que otra cosa. Así que, paso a presentar a Raquel, que estuvo con nosotros la semana pasada en calidad de junta. Jordi Catala, presidente de la COC, muy buenas. A este lado tengo a Sonia, muy buenas. Hola. Y Javi. Bueno, sencillo, empezamos fácil, ¿no? Todo esto empieza desde unos años atrás, ya empezamos una semana antes, ¿no? Con la imposición de las bandas, con esto de los bandeines que se ponen los tendantes. Entonces, empezamos al principio. ¿Cómo es organizar un carnaval después de estos dos años de un poco incertidumbre, de ahora sí, ahora normativa COVID, ahora puede ser que sí y al final pasamos a que sea en abril-mayo? Presidente, empezó a ti. Ya lo he dicho varias veces, organizar es difícil, pero no organizar es más difícil todavía, porque las cosas las tienes que preparar con tiempo, con dos, tres meses de tiempo o más. Entonces, la incertidumbre de si vas a poder contratar cosas para después llevarlas a cabo, es lo que nos ha... o sea, y tomar decisiones a último momento, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Si lo hacemos, llegamos? ¿Si no lo hacemos, acertaremos? Ha sido complicado. Organizar es difícil, pero esa incertidumbre ha sido un poco más complicada también. Imagino que peor, hablamos el otro día en, digamos, caso comparsa, ahora caso COP, es decir, el momento que se decide en septiembre aplazarlo con todo lo que había de la gente, que ya viene, que sí, que no, aplazarlo, ese momento, no sé si es el tener que anunciarlo, si es más complicado hacerlo de cara a organizar, decir, oye, hay que pasarlo, o de cara a, ostras, ¿cómo se decimos a las comparsas que otra vez nos vamos dos meses para atrás? Pues la comparsa es como nosotros, o sea, nosotros somos la comparsa, ellos lo aceptan igual que nosotros, ¿me entiendes? Es que, quiero decir, que el sentimiento es el mismo, tanto nosotros como lo decidimos, como ellos lo estaban esperando, tú estás tomando una decisión y sabes que el resto está esperando lo mismo que estamos pensando en mesa nosotros. Imagino que eso, se pasa, ¿no? Se hablan todas las comparsas, estas reuniones que hacéis todos juntos, pero el momento de decir, jolín, parecía que sí, hay que atrasarlo, y aparte también, por el bien de la fiesta, ¿no? Mucha gente puede ser que lo entienda, mucha gente puede ser que no, pero al final, planteamos en abril, en un carnaval diferente, pero que se ha podido celebrar el carnaval y con total normalidad. La suerte que hemos tenido es que ha añadido mucha comprensión, yo creo que la situación está muy a la vista de todos y todas las cosas les hemos explicado de una manera y en una claretad que lo hemos compres y además nosotros no hemos puesto más restricciones de las que la normativa sanitaria nos dio en ese momento, y también nos ha aconsejado en algún momento tirar por algún costado o al otro. Potser el momento más complicado va a ser en gener, cuando vamos a tener que posposarlo, ¿no? Sí que habíamos pasado en setembre, cada mes era, ahora desfilaré con mascareta, ahora no podremos ver, ahora ahí ya eran cosas, pero bueno, sí que teníamos el carnaval a la vista. En gener, cuando va a pasar Reis y vamos a tener que posposarlo, ahí sí que ya era un... ya era de decir, ¿tenemos carnaval? No, el tendrán de aquí a tres meses. Pero bueno, por lo menos tenemos la tranquilidad de que parecía que sí que la nada más tendría, y así no lo hemos tenido. Al final, hablando de eso, o decir, ahora Jordi, porque no hemos hablado nunca personalmente, pero sí que había una serie de artículos que yo sacando con información que iba llegando, que a veces, por lo que me dicen a posterior, pues a lo mejor difería un poco de lo que tenía la COC, sí que es verdad que llegó un punto en el cual, me imagino que tú también, yo tenía mil whatsapps de mil personas, de tengo esto, te paso esto, que seguro que es oficial o sé qué, ese, todo ese tiempo de decir, con mascarilla, sin mascarilla, que las casetas iban en L, que no sé qué, que había gala, que no había gala, si yo lo viví loco y no soy el que organiza, solamente el que hace un poco de altavoz de lo que llega, me imagino que tú esas fechas irías loco. Pues no. ¿Nada? Nada, para nada. No, a ver, nosotros somos representantes de 31 comparsas, todo lo que se decide y todo lo que se habla, se habla con los 31 representantes, o sea, rumores, pues evidentemente que va a haber, ¿no? Porque a uno le han dicho, bueno, es como el juego del teléfono, yo te digo esto, yo interpreto lo otro y a ti te llega lo otro. Nosotros, en todas las reuniones que tenemos, hemos dejado muy, muy claro, hemos sometido a votación lo que se ha tenido que someter a votación y se ha llegado a un acuerdo. O sea, cuando ha habido una discrepancia y hemos visto, pues que quizá el 50% o por ahí no está de acuerdo con alguna cosa, lo hemos sometido a votación y al final lo que se ha aceptado es lo que ha sido, ¿no? O sea, yo no he tenido tampoco ninguna presión ni rumores ni nada. Pero te han llegado algunos, seguro. No, no, me han llegado más cosas que me quedaba perplejo de leer según qué cosas, según, pero si la reunión lo hicimos ayer y de esto no se ha hablado nada, ¿no? Digo, ¿de dónde ha salido todo esto, no? Y me quedaba un poco cuando después los medios tampoco me han llamado nunca para corroborar lo que se decía, ¿no? Pero bueno, pues eso son las cosas de la fiesta y de la opinión de cada uno, de la gente, ¿no? Ya está. Y yo creo que de las ganas de la gente de tener carnaval, ¿no? Porque al final había tanta gente que hablaba tanto, había gente que decía, yo mi comparsa dice que este año no salimos porque si no sé qué, porque si hay mascarillas. Y al final hemos salido todos, todas las comparsas estaban de acuerdo y al final este consenso se ve en que las 32 comparsas y sus comparseros, 5.538, contábamos el otro día aquí con Marca Albella, pues de 5.538 habrán salido 5.538 a ver las reinas, a las casetas. Sí, un montón, o sea, la gala, de hecho, las imágenes se ven, es que estaba llena, las gradas, todas las gradas vendidas, y el tema de mascarillas para los desfiles, en ningún momento, por lo menos en nuestra comparsa, o sea, ¿me tengo que poner mascarilla? Vale, me la pongo, o sea, no ha habido problema, la gente quiere salir con mascarilla o sin mascarilla, pero quiere salir y quiere hacer carnaval. Y hay dos imágenes, me vienen ya de principio carnaval, una la comentamos con Marca y con Paula el viernes, que es el día de los estandartes, yo nunca, nunca, de verdad, he visto tanta gente en esta previa de carnaval que se ponen los banderines, que se dan las banderitas, jamás, y la otra, la imagen que hoy creo que la he visto, voy a citar bien, porque creo que es de Guillem Alsina, quien sube la foto, el alcalde, porque a mi me ha llegado por muchos sitios, pero creo que la oficial, o la original es de Guillem Alsina, jamás he visto una gala de reinas con tantísima gente, ya de hecho, desde dentro, me parecía que yo estaba muy atrás y yo decía, o muy mal estamos organizados este año, o hay muchísima gente, y la foto afabora a eso, que la gente diga que es de carnaval. Sí, así en esa imagen, la verdad, da esa sensación, también, yo estaba, por ejemplo, en la gala, en un lugar privilegiado, que era en la torre de control, como dos metros, un poco, por alto, y no me veía capos. En el frente de mi no había ningún hueco, los grados apenas, porque sí que es verdad que, por ejemplo, tú al tener la entrada, que te sirveis para los dos días, pues a lo mejor había gente que tenía una entrada de grada, que era para, no más para el domenaje, no podía ir el dissabte, entonces, no había contatos huecos en las grades, pero las grades estaban todas venidas, y en el, vamos, en la pista estaba toda plena, pero mirabas, te sumabas un poco de enrere, y eso, y también, hasta llegar a la zona de barra, también ha plegado a la vital, que era impresionante. Tenim números, ¿no? Sí, y según punto de control en la entrada, unos 8.250 personas aproximadamente. Una barbaridad. Eso es relativo, porque también, a ver, hay que ser un poco prudente, pero bueno, sí, pero las 8.000 personas había, sin contar, pues, reinas... Toda la parte de Backstage. Exactamente, que ahí había 400 o 500 personas también. Y eso, organizarlo es un caos, ¿no? Cuando estás andando antes fuera de cámaras, la cantidad de reinas que hay, los que lo montan, los que tienen que maquillaros de último momento, al final, el Backstage es prácticamente una subgala, ¿no? El Backstage, si no lo habías bien organizado, se te puede convertir en el problema de la gala, ¿vale? Porque nosotros tenemos un timing, queremos hacer una gala ágil, o sea, una gala ágil, estamos hablando de dos horas y media, imagínate si se te va van dos minutos por reina, o tres minutos por reina, porque detrás no tenemos una buena organización, pues te va a sacar a las de tres horas y pico, que para mí, para mi forma de entender, se puede hacer hasta aburrido, ¿no? Entonces ahí tienes que tenerlo muy controlado, y para tenerlo muy controlado tienes que tener acotado quién puede estar, cómo y en qué, de qué modo puede estar, y cuál es su participación, y eso tienes que tener muy, muy, muy bien atado, ¿no? Y eso es lo que pretendemos, tener una organización tanto fuera como adentro, para que todo salga como pensamos y queremos que salga. Como adentro lo has vivido, ¿estuviste en el backstage o estuviste por allí, por la zona? Cuando él estaba, hasta la ala, sí, y bueno. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo es el cambio de, claro, una cosa es tú con la presión, con el traje, de tengo que, pero cuando tienes que organizar, tienes que mirarlo y decir, ostras, no la quiero poner nerviosa, no le quiero decir, ¿no? Es una locura, porque sí que es verdad que, están muy concienciados de la gente que sinceramente entiende el trabajo que hacemos y la necesidad de que esté todo bajo control. Y te encuentras un poco de todo, pero la verdad es que suelen ser respetuosos y entienden que cuando va, le tocas el hombro y dices, por favor, despejar la zona, no sé cuánto. Pues han colaborado bastantes. Es la gana quizás el punto de más tensión, el que llamamos un timing. Sí que los desfiles es otra locura, que va a papá, y después haremos de ella, pero sí que la gana por los tiempos, por tener la gente allí, por ser un poco el estandarte de este carnaval, sí que es el que, a lo mejor esta coordinación es muy necesaria, ¿no? Hombre, sí, es por lo que decía Jordi, es que si no, una gala tan larga, o sea, tiene que ser cada cosa a su momento y no se puede ninguna reina retrasar o a la salida esperar para desmontar, tiene que ser fluido. Es que si no, sería una gala eterna. Hemos tenido ganas eternas en la historia. Sí, pero bueno, nosotros intentamos que sea justo el tiempo que es para disfrutarla, o sea, que no se haga pesada, ¿no? Al final. En eso, igual que hablamos la semana pasada, hemos tenido una evolución del carnaval, ya en sí, ya no de ahora, desde hace muchísimos años, que nos hemos ido dando cuenta que esto es muy bonito para nosotros, que es al canal con parceros, y durará ocho horas, pues no pasa nada, pero que cada vez más hay que concienciarse de que no solamente hay gente de Vinaros, hemos hablado de 5.000 comparses, 5.500, había 8.000 personas en la gala de las reinas, con lo cual hay 3.000 personas que no son de comparsas seguro, que son gente de fuera que viene, que son gente de poblaciones vecinas, y que esto también hay que hacerlo de cara a esa gente que viene, ¿no? La gala, por suerte, es una cosa que, bueno, se ha visto que sí que se puede controlar, porque puede llevar, pues si llevas una buena organización, delimitando lo que hemos dicho claramente, la zona del backstage, cada uno allí, quien hay allí detrás, sabe exactamente lo que ha de hacer, de quién ha de estar pendiente, por ejemplo, hay una salida para los gimnasos, una para las reinas, no se creen, las reinas del mundo están tratadas por estas chicas de manera espectacular, porque es que tienen una zona donde pueden asentarse, incluso pueden estar viendo en televisión lo que está pasando a la gala, davant mateix, que eso es una novedad que vamos a hacer hace dos años, entonces, si controles todo esto, puede pasar alguna cosa, en algún tránsito puedes tener algún problema, pero básicamente, es lo que nos ha pasado, estas dos gales que hemos organizado, que ha sortido todo al milímetro, el minuto que tenía que acabar, ha acabado la gala. Entonces, es una cosa que sí, vamos a detectar que sí que la puedes tindre totalmente controlada, las desfiladas, que supongo que es lo que para la gremara después, eso ya es... Da para, da para, no una entrevista, no para un debate, da para una serie, porque el tema, el tema de desfiles, además, hago un pequeño incisio de lo que vamos a dar después, porque lo comentaremos, yo creo que, cada año, ya no con cada COP, con cada COP, con cada presidente, con cada personal responsable de la comparsa, siempre hay mil de, yo creo, yo es que haría tal... Y es lo mismo, 5.578 opiniones diferentes para un mismo evento, pero bueno, después vamos a ello. Hacemos balance, ahora ya, a nivel de COP, ya dejamos un poco lo que es la gala vista desde atrás, ¿qué os llegan de percepción de la gente, de un poco cómo os sentís de esta gala que se ha realizado? Nosotros nos decimos satisfechos, porque ha salido exactamente como queríamos que saliese, te gusta, puede gustar más, puede gustar menos, pero nosotros lo que pretendíamos era lo que ha salido, entonces, podemos estar orgullosos del trabajo hecho, y nosotros, pues, desde que empezamos, hemos apostado mucho con la gala, no porque demos más importancia, yo sé que es muy importante para el carnavalero el desfile y el recinto de casetas, pero la gala no deja de ser un poco la imagen que queremos proyectar de lo que es nuestro carnaval y de lo que es Vinaros fuera, ya hablaremos si quieres o más adelante si los desfiles pueden llegar a despertar el mismo interés, yo por datos, este año no tengo datos, pero la última gala que se hizo hubo picos de la visualizar en 150.000 personas, entonces, estamos poniendo nuestro carnaval al resto del país o del mundo, o con las redes sociales o con todo el mundo y apostamos mucho por la gala, o sea, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, ¿se puede hacer mejor? Evidentemente que sí, pero a fecha de hoy creo que estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Dices, ¿se puede hacer mejor? Yo creo, que es lo que hablamos antes, esta evolución que estamos llevando es una evolución hacia un carnaval, una, muy televisivo porque la gala que a veces es más televisiva, dos, hacia un carnaval entre comillas profesional, nos vamos hace 20 años y la gala de Reinas no tiene nada que ver con la de ahora y seguramente la de ahora y esperemos que la de ahora no tenga nada que ver con la de aquí, 10 años. Al final, lo importante es continuar esta línea ascendente y no dar pasos atrás sino siempre pasos hacia adelante. Pero también tendremos que en esas lluitas que habrán de hacer las próximas cosas y eso a lo mejor se trobarán en algún hándicap, creo que yo. Hay uno muy claro, ya te lo digo yo ahora, que es el espacio donde se va a hacer la integración de Reinas, por ejemplo, que lo hablamos aquí, al final todo va condicionar, ahora tenemos un espacio donde entran 8.000 personas, quizás el año que viene tengamos un ente, fijo más que además, que entran 1.500, 3.000 o que entran 20.000, pero claro, es el primer paso a lo que entras ahora. Pues hablando de eso, precisamente, claro, las limitaciones de los espacios nos ponen muchos de condiciones a la comisión organizadora porque estáis jugando en anar a... han tenido esta ayuda de topógrafos para ubicar exactamente a donde, porque no puedo... todo metro cuadrado del recinto era necesario, no podíamos jugar ni manejar ni nada más. Has de cuadrar todo lo que siguen los tamaños de las carpas que han de ir, no pueden ser menos, el escenario tampoco puede ir menos, las grades no pueden ir menos, el espacio de pista nos han dado cuenta que haría falta más, y entonces el espacio el solar este evidentemente se ha quedado ya menudo. También ya es cosa de la Junta el pensar en sobretot como solucionar ese problema si hay perspectiva de buscar un otro espacio, pero también otro problema que podemos tener es el que afecta la identidad del nuestro Carnaval. También comentábamos antes que mucha gente cuando le toca es algo si queremos buscar un producto totalmente televisivo y digno de que los pueda retransmitir por una televisión a nivel nacional habrá que replantejar muchas cosas más. Está claro que el Carnaval de Vinaros para nosotros es lo mejor y es espectacular, pero también hay muchas cosas que le toca y a lo mejor ahí es cuando alguien se puede pescar un poco los dedos y podamos venir discrepanzas. Pero bueno, todo vendrá. Pero bueno, mientras vengan debates de que estamos creciendo a más, creo que pasa lo que pasa, decía la gente pues no me gusta porque no quiero invento que hayan 20.000 pesos a una gala o que vengan 100.000 pesos al desfile mientras sea porque estamos creciendo y no porque estamos disminuyendo es bueno, ¿no? Bueno, el problema que tenemos es eso que no sé si estamos preparados. Como por... Te digo ya con una opinión personal. No estamos muy preparados a que nos toquen y nos cambien y nos manejen y somos muy... No sé cómo explicarlo. Lo que tenemos es la costumbre es que queremos nuestra costumbre. Si hacemos un cambio nos molesta y no sé si estamos preparados para asumirlo, ¿eh? Yo, por lo que he vivido. Yo creo que es un debate largo, 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 largo y que además desde las comparsas también sale muchas veces, ¿no? ¿Queremos crecer o nos queremos quedarnos de casa? Por decir así. Hombre, a ver, queremos crecer un poquito a lo mucho porque es que si no las casetas también están limitadas. No sé cuántas personas caen en una caseta pero por lo menos la nuestra es la que tú eras, hace. Ahora somos menos. Entonces, yo recuerdo años que es que estabas ahí dentro en la caseta comiendo paella y casi te podías apoyar en tu compañero. Y que comías así con los coditos hacia adentro. tú de eso tienes experiencia. O sea, habrás comido allí, yo me acuerdo, o sea, comías como... Y ahora, pues bueno, comes bien, claro. Las casetas no se hacen más grandes, son las que son. De hecho nosotros... Entonces crecer sí, perdón, crecer sí, pero yo creo que una comparsa tiene que tener un límite. La nuestra está bien ahora, con un poquito más, pero yo creo que tiene que tener un límite. Es que también te gusta llegar a la caseta y estar a gusto y sentarte cómoda y disfrutar. Sí, pasa que por ejemplo ahora, con el tiempo, por ejemplo, ahora que estoy a Jason, nosotros tenemos aquí un local para poder cenar y comer. Pero es que la No Morencap compró un local para ello. Es decir, este crecimiento de algunas comparsas, a cambio de otras que lo que dices tú, pues podéis comer bien y tal, hay comparsas que con 500, 600 personas es inviable comer la caseta. Y es también otro de los puntos que llegas a plantear del crecimiento de la comparsa como tal. Ya no a través del COG del ayuntamiento, sino ya como comparsa decir, oye, al igual necesitamos un espacio y dejamos la caseta para la noche. Claro, en la No Morencap ya la hacéis, ¿no? Sí. En la No Morencap tiene un local y nosotros tenemos ahora un local. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pero creo que hay más, creo que la TOTA ahora ya no sé, pero hubo un año que también tenía un local y la TOTA también se van fuera. Es decir, comparsas grandes les... pero es un pensamiento más de comparsa que de COG o de organización. O de carnaval en sí. Bueno, de hecho antes, nosotros somos representantes de las comparsas. Yo tengo mi propia opinión, ¿no? O sea, yo pienso que el que hayan comparsas con tanta, tanta gente puede llegar en el futuro a afectar a la diversidad, ¿vale? Porque si 4, 5, 6, si la comparsa se aglutina en la totalidad, pues perdemos un poco en diversidad. Pero es mi opinión personal, no como presidente. O sea, yo al final simplemente soy un representante de las 31 comparsas y el carnaval llegará a donde la conjunción de comparseros quiera, ¿no? Y es así. Sí, que al final es lo que hablamos, ¿no? Ahí sí que mucha gente, yo por ejemplo ahora en Tarragona, pues hoy hablábamos, Habían visto vídeos, fotos y tal y me decían, ¿tú de qué comparsa eres? Y yo, pues bueno, ya hizo un tal y me decían, fotos de mi comparsa gente de allí y yo decía, sí, eso es mi comparsa. Y yo decía, hola, pues eso está todo igual. Todo, todo no, es verdad, porque hay 4, 5 casetas que se acumula muchísima gente, vas a notas y no hay tanta y sé que es verdad que lo hablamos el otro día aquí, ¿no? Que las grandes es posible que por nombre, por cantidad de socios, a veces ahorita hay mucha gente y las más pequeñas, pues, tienen más dificultad para atraer a la gente, pero es un poco la idiosincrasia de este carnaval. Exactamente, exactamente, pero ya te digo una opinión, a lo mejor de aquí 10 años, pues no lo sé, hay 7 comparsas y cada uno de ellos hay 7 comparsas o a lo mejor no, yo espero sinceramente que no, ¿no? A mí me gusta un carnaval con 30, 31 comparsas porque creo que una aglutina a los más pequeños, hablo de la vaquichuta, hasta los más grandes que haga poderse hace tiempo que no están los abuelos, pero aglutinaba todo el rango de edad, familias, amigos que van a su collita, la gente más joven y creo que eso da mucha vida a la fiesta Exactamente, exactamente, eso es lo que yo opino, o sea, comparsas que tienes van quedando con 60, 70 socios a finales tienen hasta dificultades para mantener un centro o para seguir manteniendo la actividad como propia comparsa, ¿no? Porque 50, 60 socios con las cuotas pues es difícil aguantarse, ¿no? Y es una opinión que tengo yo y que creo que se debería poner encima de la mesa para que la gente opine y llegue a donde quiera llegar, ¿no? Pero está ahí, eso está ahí. Sí, y es que el debate siempre va a surgir, yo este debate lo llevo escuchando desde que estaba en la Nifunify y era un crío de 15, 14 años y ya he escuchado ese debate y yo decía no iré a una comparsa grande, mamá, papá, no iré y ya no iré a donde estoy y ya no iré a la Nifunify. No, no, si es normal, si a ver si las comparsas grandes la IAISOM, la Númulekab, cuando pasan es que es espectacular el despliegue que hay de medios, de sonido, de cantidad de gente, ¿no? De hecho, yo estaba en la Númulekab y estaba en la Tomba y Tomba y estaba en el Mateus, o sea, yo he visto canadís de diferentes comparsas y tienen su atractivo y la IAISOM, o sea, todas, pero, claro, si una comparsa tiene 700, 600, 700 socios y otra tiene 50, no está afectando al futuro quizá de lo que es la fiesta, pero bueno, que quizás el futuro sea ese, no lo sé. Ya veremos, esto va a ser debate y va a pegar de vuelta, estamos en el 40 nivel 0 y en el 50 tampoco tenemos causa, eso ya casi, casi que por seguro. Y otra cosa que esta semana me contaba mucho la cabeza porque, con el buen tiempo, con este carnaval especial, vamos a llevarlo así, ¿no?, que tenemos, muchas comparsas se atreven a una cosa que yo, por ejemplo, me encanta, que es hacer fiesta por la tarde, es decir, ya no lo vamos a limitar solamente a la caseta a las 12 y media noche que abren, sino que, oye, pues, oye un poco de tarde, un poco de música, también puede ser una posibilidad, ¿no?, para que la gente pueda abrir más la fiesta y no solamente a lo que es noche, sino también a la tarde, ¿no?, como algo más atractivo. ¿Qué? ¿Quién quiera? No, todo lo que sea hacer, o sea, a no identificar el carnaval como una cosa estrictamente de noche, o sea, nosotros hemos luchado mucho, lo que pasa, no tenemos medios ni personal para intentar hacer carnaval de día, o sea, pues, con los colegios, residencia y la tercera, que haya más actos, ¿no?, que no se identifique al carnaval como, venga, vamos a ir de fiesta por la noche, ¿no?, que es, que es, pero que te pueda aportar algo más, ¿no?, y, bueno, pero, bueno, eso ya veremos, porque no sé si se volverá a hacer un carnaval en mayo, esperemos que no. Esperemos que volan las fechas de siempre, pero también se va a haber un debate, como este carnaval salga bien, como está saliendo y como está viendo la gente, al igual de aquí, lo que hablábamos, ¿no?, de aquí 10 años se debate, oye, ¿y si no vamos a esa de la Semana Santa? Al final, sí que es verdad, que son unas fechas muy clares, que se me van marcadas, pero, oye, el debate, encima de la mesa va a estar seguro. Sí, n'hi ha molts de frentes oberts per a parlar i tractar, perquè realment sí que ho ha plantejat, la gent sí que ho comenta, ostres, que bé, però, a opinión personal meva, per exemple, a mi tampoc ningú m'assegura que al mes de maig t'agarre un cap de setmana en mal temps, no?, inclús el dissabte a migdia que van caure... El temps es me bañado i ara. I dius, ja has d'estar patint, pues lo lògic i lo que se ha fet tota la vida és el carnaval de febrer perquè és una festa, avui que son o no, dins del calendari religiós, mos la marca la pasqua, la setmana santa i no ho sé, tot lo que altre són invents i jo jugar-mela per jugar-mela per fer això si me toca patir per la pluja en febrer quan toca que muntar-ho a lo millor al mes de maig i que te ploga igualment. Tu sabes que pasaría, no? Si se canvia abril o mayo, la gente nos diría para que no tocan si no habiles aguas mil y en mayo digo vallar. O sea, creo que pasaría siempre y también va un poco con nuestro ADN. Aquí somos muy de no me toques lo mío, si va bien, perfecto y si va mal, no me cambies. Un poquito sí que nos va en eso. Sí, es así. Después que ahora acabará carnaval y en nada estamos en fiestas de San Juan de San Peras y que no sé, las cosas hay que hacerlas cuando tocan, ¿no? Y carnaval es que en carnaval pues cuando toca. Y es que también pensamos en la transición es que no me imagina desde Nadal, ¿vale? San Sebastián y ya lo siguiente ha de ser pues cuando has de tindre res mes, vamos, no, pero menos el carnaval era un poco el oasis, ¿no? En el mig de toda esa traducción. A mí me fastidia el calendario y va en serio porque siempre pienso bueno, llega Navidad cuando acaba bien San Sebastián, engancho carnaval, fallas, Semana Santa, fiestas y ya es como un poco el bucle. Este año sí que es verdad que de San Sebastián hasta por ejemplo fallas porque yo por ejemplo mi pareja es fallera, mi familia ha sido fallera, esa transición de nada, que son dos meses clavados además y dices, ostras, falta algo y al revés, ahora es Pascua, enganchas Pascua, carnaval, va a llegar fiestas y yo por ejemplo me llegan las vacaciones y es como decir, ostras, demasiado de golpe, ¿no? Y como que tiene las cosas una pequeña lógica que también nos hace a todos estar un poco más calmados. Pero tú date cuenta la gente, la gente está toda descolocada, está diciendo las fechas y dice, ay, si es la semana que viene, ay, están todos como que estamos, no están, estamos, que dices, madre, descolocada porque claro, nos han quitado de nuestro hábitat, de nuestro momento, ya que lo teníamos y todo ese tiempo nos ha hecho perder un poquito el norte. ¿Tú te acuerdas en la entrevista que dije carnaval de abril y mayo? Pues una de estas tardes y no sé si estabas tú o veis otra, dije carnaval de abril y mayo y una chica me dijo, no, carnaval de abril, digo, perdón, pero es que el domingo ya es uno de mayo y la gente se descoloca, claro, porque ya no sé dónde estoy. Sí, sí, sí. Entonces, vamos, todo ese tiempo esperando que llegara y cuando llega, como que te despista y aún te pilla el toro, que es lo que dice, ostras, si es que está aquí ya, pero por eso, porque estamos descolocados, pues han quitado la fecha y nos ha trastornado. Y como comisión organizativa también teníamos el nuestro susto de decir cómo anirá la cosa, ¿no? Porque vamos a poner a la venta las entradas anticipadas para comparceros y vamos a ver de los números del 2020 al 2000 ahora, en esta edición, habían bajado y entonces es cuando haces un poquete de decir, ostras, qué susto, ¿no? ¿Qué pasará? Respondrá a la gente, la gente se n'ha anat de vacances y al mes de mayo no quieren carnaval y bueno, no, después ha resultado que siguen pero lo que le pasaba a la gente es que a lo mejor fa un mes cuando había que comprar las entradas estaban encara en el cap que no tengan el modo carnaval y ahora ha arribado esta última semana y vamos, ha tenido que responder de presa y correns toda la gente porque es que ya sabían que das en centrales y ahora les van tener que comprar al último men o sea, mola el último men en mi comparsa por ejemplo se ha abierto dos veces el plazo de comprar los tickets de la cena porque mucha gente dice, sí, me ha pasado claro, sí, sí, se llama la santa por el medio y todo es como, me acordaba pero no yo sí, por ejemplo el primer día dije lo voy a comprar y la compré que faltaban dos días para comprar la pulsera es decir, que al final es eso que vemos con tiempo que viene a final de abril pero llega semana santa va pasando y ahora muchas muchas ganas con el traje que no tenían pero que habían tenido que correr un poco hasta el final porque veían que la fecha al final no era tan lejana como parecía si a nosotros nos ha pasado y bueno, tendremos dos meses más para organizarlo o sea que iremos bien tranquilos y relajados y al final a correr a correr pues como un año normal que a una semana pues vas de boli intentando cuadrar cosas que no has tenido ¿no? Aquí también ha pasado ¿eh? Aquí ha pasado que Chimo que estáis sentados el presidente de la tele que tenía desde enero hasta mayo casi para hacer la sentista de las reinas un poco más si me habéis saldí antes o sea que también ha tenido ha habido la relajación vinano-senca por aquí y bueno ya encarando esta semana que viene que hemos empezado hoy que son todos los actos ya que esto va encrechendo poco a poco planteamos voy a dejar el desfile para el final ¿eh? ¿cómo lo veis o cómo tenéis organizado un poco por el tema de seguridad y tal? ¿qué perspectiva tenéis? sobre todo de cara a los jueves que por lo que me han encontrado ahí baja muchísima gente de Cataluña al pijama y después el viernes que se espera como siempre ya la gran afluencia no sé cómo qué datos tenéis o si tenéis algo de visto pues es un poco un poco el que pasará o sea yo el jueves pues no tengo tampoco demasiada preocupación pero es una fiesta aunque vengan pueblos de aquí alrededor pues es una fiesta muy 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 local y al fin la gente el viernes trabaja normalmente y tal yo el viernes el viernes y el sábado así que estoy un poco preocupado preocupado por la cantidad gran cantidad de gente que puede venir porque esa es la primera fiesta sin mascarilla la primera fiesta sí que hay entonces la gente tiene muchas ganas de salir y no sé no sabemos pero es una icónica es que vamos así ya veremos o sea la gala nos sorprendió pensábamos como te ha dicho Javi antes llevamos 800 entradas vendidas menos de comparseros que hace dos años y después en la afluencia de público hemos superado de hace dos años o sea que es que vamos un poco a ver qué pasa y al hilo de eso me planteaba hace unos días el que ha habido sitios por ejemplo hace de abril que no han obligado o sea no han acotado el aforo pero si han recomendado X personas y a partir de ahí cotar no sé si en la comisión de seguridad que tuviste es con policía o algo así o comentar algo parecido o no yo porque como hay muchas por ejemplo en Bericardo ya se ha acotado también algo de las peñas tal y queda como un poco el fantasma de la pandemia de decir a ver si nos juntamos muchos pero no sé si se ha llegado a hablar algo o no 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 o sea al final no tenemos ningún tipo de restricción evidentemente si en una caseta pues no cae más gente pues no cae más gente y en la carpa en la carpa grande que es donde van a estar las orquestas pues exactamente lo mismo hay seguridad ahí que va a controlar el aforo y que no se supere ese aforo pero ya por seguridad en el recinto al aire libre como que es un tema abierto ahí a ver pues abrían las vallas y que la gente se mueva por allí pero no lo sé ya te digo es una incógnita tanto el viernes de estandartes como el sábado y domingo ha habido muchísima gente más que otros años y esperemos que estos tres días pues también pero bueno ya te lo diré cuando pase y dentro del recinto el sábado de las reinas que yo soy de los años que nunca intento dar una vuelta y volverme para casa porque siempre ya llegas moto todo el día siempre tenía percepción de que llegaban mucha gente de fuera había poca de binarón y tal pero es que este año yo llegué a las casetas a la una y media y parecía un sábado de sábado o de segundo de segundo fin de semana había muchísima gente no sé yo no fui no bajaste yo estaba yo me fui a casa Javi tampoco llegaste ¿no? no, no, no yo tampoco igual que tampoco a la una hemos sentado de los sábados de la comisión nos lo puedes explicar tú te podemos hacer la entrevista a ti os lo digo de verdad es de los años que bajé por bajar porque ya pues bueno pegas la vuelta y ya tal porque el día siguiente si no a las paellas no te levantas y fuimos a dar una vuelta y solamente en el recinto la sensación que me dio es de bueno, cuánta gente pero bueno y cada vez que íbamos caminando lo típico que es hacia el fondo y llegó un momento que pues por la zona nifón y fa por la zona de nuestra comparsa y la gente decía pero si parece un sábado normal no el sábado después de las venas y además lo que me gustó es eso que hay mucha gente del pueblo que normalmente la gente del pueblo sabéis que cuando llevamos desde las 10 de la mañana hasta las 12 que acaban las reinas de cenar y tal te vas para casa pues este año fue una cosa que igual que el viernes del viernes de carnaval me sorprende que la gente estamos con unas ganas de carnaval pero tremendas la gente tiene ganas de salir y carnaval pues es una excusa ¿no? aparte que ya ya es una fiesta que está muy muy arraigada en Minaroz y que lo disfrutamos pues imagínate después de dos años estando encerrados en casa pues ahora venga y ya verás también las fiestas de Sant Joan de Pérez de Sant Joan de Pérez también serán de asistencias masivas porque llevamos dos años encerrados y si encima te pilla buen tiempo y no tienes frío y cuando aguantas el vaso no se te llena la mano pues bueno yo pido que el jueves que haga un poquito de frío poquito porque no tengo ningún pijama corto y tengo uno de unicornio tapadito y por lo menos que me siga un año más que si no yo creo que en guany la gente nos haurem de posar a ser originals porque es veritat yo ahí lo comentaba también porque sí son pijames de estos de oso o panda o de lo que siga y ya me dirás tú con fa esa calor si no pues jubilar de unicornio ya se tiene que jubilarlo o para el año que viene pero si es verdad que dices jorín que haga un poquito de frío porque además todos los días que tengo por ejemplo para el viernes también son calentitos dices o hago una despesa de dinero ahora para Carnaval o no me sirve nada de lo que tengo aparte que dan buena temperatura para jueves el sábado nuestro chico del tiempo que no sé si lo verá el chico del tiempo me ha dicho va a ser bueno por tu zona y le he dicho pues yo voy a contar el desfile pero como nos pegue un día así de calor de mayo creo que tenemos que ver mucha agua porque si no nos vamos a desidratar la verdad que y esa última hora bueno o sea las 9 de la noche imaginamos un día de mayo caluroso que fue al desfile a las 6 nos volveríamos locos pero bueno es que no se bebería agua entonces ese sería el problema bueno es lo que nos toca y ya os digo nos toca este año y el año que viene pues intentaremos volver a la normalidad entonces todo va a ser excepcional todo lo que pase de aquí al verano va a ser excepcional hasta que volvamos a la normalidad exacto yo creo que a partir de de que la gente ya vuelva a salir ya se canse de salir y bueno vuelvo a la normalidad pero hay gente que no no dejo salir tú has salido mucho o que nada tampoco yo no a ratos pero no me he pasado lo que me han dejado la gente dice he ido de boda como algo excepcional de fiesta o sea eso es lo máximo que he visto yo estos dos años de gente he ido de boda como diciendo he hecho el festival de vida pero bueno abrimos el melón porque me ha quedado poquito tiempo hemos hablado de ya jueves de pijama de viernes de la influencia que esperáis vamos a esos desfiles esos desfiles que este año tienen un cambio de acercocido que yo también va a ser las primeras veces que veo una sin unanimidad sino un consenso de que el acercocido ayuda mucho al espectáculo y que ayuda mucho a las compasas porque se evitan puntos muy conflictivos de parones de embudos hablo de mi comparsa hay años que mi comparsa cuando yo llego a la mera si voy atrás a buscar a mis amigos estarán en el país valenciano es decir creo que eso ayuda mucho a que vaya a ser fluido y que tengamos un desfile más o menos rápido ¿no? eso creemos para eso lo hemos hecho por eso y después porque vivíamos siempre en la cuerda floja o sea siempre pensábamos como se estropeó en la carroza en la calle del Pilar o en la calle y realmente no la podamos sacar porque hasta ahora siempre hemos podido se han podido sacar y tal y es que te cargas el desfile entero o sea imagínate que tenga que venir una grúa sacar un camión una carroza y entre que viene no viene despeja no despeja si ya dura cuatro horas pues te puedes imaginar ¿no? y bueno y era un año pues también para intentar probar cosas nuevas cogemos dos arterias con doble carril y zona de aparcamiento para que la gente no se apelotone tanto y vamos a ver cómo sale es verdad que el recorrido es sensiblemente inferior en metros vamos a ver es una prueba y además eso ¿no? lo que decía ahora es el consenso de la gente hemos visto años de me han quitado no sé qué el último los dos últimos desfiles abiertos que fue el año que estuvo Avil y después Jocelyn Febred que también hubo mucha polémica es decir y ahora cuando se hace un cambio de recorrido que yo cuando lo vi pensé uy a ver qué va a decir la gente porque claro plazo 1 de mayo por ejemplo mítica de que se ponen las teles la curva y tal que se quita siempre este bueno país valenciano yo decía a ver qué dice la gente la gente lo ha cogido como con esa profesionalidad que a los de cara más es decir ya es hora de hacer algo bien de decir yo esa reunión recordo va a ser en novembre cuando lo van plantejar es que sí que pensaban que no habría ser un debate o pensé muy bien pero va a ser muy automático pero yo creo que también porque antes de tener la decisión lo expliques y se va a explicar los problemas que han tenido que a ver la nuestra pretensión sería hacer un desfile que durará dos horas y media pero vamos ya lo sabemos que no es fará mai ya no a nivel organizativo porque es porque los mismos que desfilem no lo queremos si no lo queremos si yo veo que acaba el desfile allí y una hora y media me siento hasta que pasen las tres horas pero bueno sí que se va a explicar pues el tema que comentaba a Jordi de decir es que qué pasa si se nos habría una carrera como el año pasado que se nos habría un lugar que sí que por suerte se va a poder manejar pero imagina qué pasa eso en el carrer Socorro teníamos esa idea de buscar carreras amplas tú has dicho que sí que tenemos menos metros de recorregut pero también está la visión de decir si calculemos en metros cuadrados de asfalt de recorregut no ganamos mucho más porque estamos hablando de carreras mucho más amplas y a ver al fin una comparación si hay que ir así pero si hay que ir así en vez de ocupar todo esto ocupará la mitad tenemos la esperanza de que pueda ser fluido porque de metros cuadrados de ocupación de gente en la desfilada n'hi ha muchos más y también mi opinión creo que va a lucir más porque una comparación por ejemplo hablando de qué te ocupa de lado a lado esa visión que tienes por ejemplo yo siempre veo en el País Valencià cuando veo las comparaciones por el País Valencià es algo que cuando veo por la tele que en directo no lo ves cuando ves da una impresión de decir qué bonito que por ejemplo cuando he visto gente foto y tal de calle estrecha si queréis un río de gente pero como que no dice tanto ni el traje ni la reina ni el desfile en sí creo que es diferente eso lo veremos el lunes cuando hayan pasado si ha ido bien será genial y si ha ido problemas pues porque hemos cambiado lo que hemos dicho antes si iba bien y me lo he pasado bien pues ha sido genial y si ha habido algún problema y la cosa se ha complicado que se puede complicar pero es muchísima gente en muy poco espacio el problema que viene a la 12 es que es lo que es o sea o nos vamos a la zona por el Carrefour y damos vueltas por allí que ahí no tendríamos problema las calles son las que son las rotundas son las que son y hay que adaptar el desfile para la cantidad de gente a las calles que tenemos lo veremos el lunes lo veremos puede ser un éxito o puede ser un fracaso no lo sé bueno tenemos de momento si cogeo gente va a haber hay gente que aquí vas a subir también ahora esto es como todo las valoraciones como hemos hecho hoy después de las reinas las tendremos también después de los desfiles y ahora ese debate ¿qué pensáis que puede cambiar para que el desfile sea eso? sí que ha habido años y he hecho mucho a vista atrás que por ejemplo había una radio oficial que ponía música a todo el mundo sí que hubo un tiempo que se intentó hacerlo más espectacular y tenemos esos ámbitos más grandes y tal que tampoco en su momento no funcionó es decir ¿qué tiene que cambiar más? si la mentalidad de los comparseros que salen o el cómo enfocar el carnaval o esa mezcla ahora que estáis ya en este punto entre comillas final del mandato ¿no? ¿qué habéis un poco la percepción de la gente? pues mira si preguntas a 5.000 ¿cuántas has dicho? 5.538 cada uno te dirá una cosa entonces el carnaval el carnaval es una cosa de los comparseros y entonces al final es lo que ellos van a querer hacer ¿no? yo puedo tener mi opinión tú la tuya y ellos cada uno la suya yo haría un desfile pues más más comedido más espectacular más paz para mostrar y después pero también he tenido la época que he sido más joven y he querido a mí nadie me diga lo que tengo que hacer yo voy a divertirme y me he pagado el traje y voy a divertirme o sea que el debate va estar mientras hayan dos comparseros ya va a haber el debate seguro 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 y encontrar una comisión que pensé en la comisión también es muy difícil, porque nosotros mismos desde la comisión es que no tenemos ningún tipo de acuerdo en cómo habría de ser ese desfile, o el que queremos o el que creemos que funcionaría porque, vamos, yo personalmente cuando el 2018 se va a hacer el recorreguto obert, yo creo que es la única manera que puede funcionar de cara a los espectadores hacer un desfile atractivo, porque acotando el tiempo, de manera que la gente que se pueda sentar una grada y venga a pasar a compararse sin separar, pim, pam, pim, pam, una de atrás de la otra que el comparcero no es desfila una hora pues no es desfila una hora, pero tú lo que no puedes hacer es pretender que venga gente a Voremos de juny y que ese plan esté cuatro horas de sentada imagínate el mes de febrero tapado en una manteta y eso pero bueno, eso ya te digo son opiniones personales, dentro de la misma comisión cada uno lo piensa de una manera pero eso es imposible de posar d'acord a todo el mundo pero a lo mejor se podrían fer proves de dir un año de una manera de una otra pero yo te digo una cosa que el problema, yo, para mí es que cada uno tiene su opinión y somos de la misma junta pero es que, en serio hasta que no haya compenetras en tot y de ser de la opinión meua es la que voy yo creo que no acabaré de fer un espectacle con toca porque si nos de ser llevan yo opine, yo opine, yo opine y sin mí lo opinen si está bien que todos opinen pero te cae una compenetras para que todo surtiga fluido y siga acorde tú vas a una comparsa y yo pues yo me pare más porque yo tengo este vall y yo me pare más pues yo me pare más porque la mea reina quiere pegar vueltas y me pare más hasta que eso no haga una pues así no será el desfile como siempre son pues nuestro y también debates yo me acuerdo ahora creo aconsejirme si me equivoco que ya no se puede fumar en el desfile o false eso se aconseja se aconseja se aconseja a las comparsas se aconseja desde la comisión aconsejamos a las comparsas que sobre todo cuando se pase por la zona de público por la zona de televisión pues no intentar no dar una imagen o pues intentar no ver o no fumar pero bueno es un aconsejo después al final es algo que vive y es que no sabía yo es que no fumo como no fumo no tengo ni idea pero yo me acuerdo hace unos años hace ya muchos años que el coq de su época dijo que se prohibía fumar se prohibía fumar y me acuerdo aquel año que hubo un debate que había gente que no sé os acordáis hay una imagen icónica que delante decían que delante de Canal No no se podía fumar ni se podía beber y me acuerdo de una persona que se puso a encenderse un cigafo antes de Canal No y diciendo pues ahora por mi narices que somos así y que al final cada uno tiene su opinión y que te encontrarás a mi mento tres mil que quedan el desfile de esta manera y dos mil que es de la otra y al final no puedes contentar a todos yo la palabra prohibir es que no entra dentro de mi manera de pensar o sea yo puedo decir a mi me gustaría que si hiciese esto os aconsejo que hagáis esto pero estamos un país libre que cada uno haga lo que quiera ya está prohibir a mi soy de eso si me prohibís a mejor lo hago más es posible porque yo recuerdo yo recuerdo cuando los primeros años de carnal que me decían oye por esta calle pues oye no fumes e intenta desfilar bien y hacer la fotografía y ahora déjame y estoy aquí de fiesta bueno después cuando lo ves de una manera más global y piensas en el bien común de todos y la imagen que queremos proyectar pues acabo de entender cosas pero prohibir ni muchísimo menos cada uno es soberano hacer lo que la ley le permita bueno yo los últimos dos años dos años no yo opino siempre de carnaval bueno ya sabéis por donde voy a ir ahora siempre opino siempre he hecho artículos siempre he intentado dar un poco la opinión más que mi opinión personal que a veces me aguardo intentar hablar un poco con la gente igual que a veces he dicho cosas que pienso que pensaba o tal lo dije aquí con Mark y con Pablo el otro día y ahora hago un anexo a todo ello que creo que la gala de las ganas del año pasado fue muy buena que este inicio de carnaval que habéis planteado para mí es muy bueno y otro acierto que no lo dije el otro día los presentadores de carnaval creo que tanto el 2020 como este 2022 ambos han tenido un nivel pero espectacular y creo que eso también es gracias al trabajo que hacéis de ir buscando de ir sabiendo y por eso igual que he sido alguna vez crítico que la gente lo puede saber en este caso os felicito porque creo que las dos galas de reinas los dos presentadores y cómo se está orientando esta gala a ese nivel me parece que es un cambio muy importante y antes habéis dicho un poco fuera de cámara que acabáis que es el que acabáis el mandato que ahora al final acabáis yo creo que no sé cómo lo haréis vosotros porque ya para acabar pero creo que os podéis ir por lo menos si no queréis continuar o si no vais a quinto con la percepción de que habéis cambiado mucho y para bien la gala de reinas lo hemos intentado lo hemos intentado y como te he dicho antes o sea que que es la gala de reinas lo que enseñamos a los demás y queremos enseñar algo elegante algo fino algo que se sepa en este pueblecito de aquí casi perdido pues lo que somos capaces de hacer y lo decías los representadores o sea tenemos que contar con gente que sepa que es esto o sea que cuando presente un carnaval sepa de que estamos hablando y aparte de intentar dar alternativa a gente que bueno Mario en este caso está ya formado y trabajando en el tema pues a que le acompañe gente que se está formando en el tema que ha vivido el carnaval que sabe el sentimiento que es y intentar pues demostrar a los demás también el talento que tenemos aquí ¿no? y otro punto cogisteis para acabar la evaluación ya global cogisteis un carnaval tocado un carnaval con una deuda arrastrada con pagos a proveedores no voy a decir indiferido pero si de ya te pagaré encontrasteis una situación complicada los primeros que no lo entendimos y ahí me pongo un poco los comparseros de por qué se me sube la cuota por qué se me sube esto por qué lo otro pero al final en cosa de un año se va a quedar un carnaval con una imagen como la gala que es referencia yo creo que a partir de ahí se tiene que construir lo que venga y después todo saneado todo bien marcado ese es otro punto también muy a favor para la gente que en su momento fuimos críticos de ahora decir oye pues al final todo lo que se hizo ha tenido su recompensa en eso hemos trabajado a ver no me gusta profesionalizar pero al fin y al cabo tienes que intentar hacer las cosas con orden y si tienes 5 pues te tienes que gastar 4 o 90 no te puedes gastar 5 o 10 entonces es difícil es difícil pero bueno hay que trabajar así y aparte que estamos representando muchísima gente o sea no es lo que Jordi diga o Javi o Raquel es que estamos somos representantes de 5.000 y pico personas entonces damos la cara por ellos y defendemos intentamos defender el bien común del carnaval de Viraló y Viralóz como ciudad para acabar me gustaría que valoráis vosotros tanto este carnaval como estos dos años y medio con esta persona que hemos tenido ahora a nivel personal ¿cómo ha sido trabajar por y para los comparseros? uff yo me llenzo yo muy cansado resumen ese agotador pero porque bueno si no hubiera sido por la situación en la que estaba el carnaval no nos hubiéramos conegut porque ya ver si que somos 10 o algo si que nos conocimos de vista y eso pero érem personas totalmente dispars y bueno Jordi va ser un poco el cabecilla que en ese momento va comenzar a contactar gente que estábamos disgustados y sobre todo en aquellas reuniones donde todo iba tan mal nos veíamos ahí pues bueno va sortir ese sentimiento de decir eso se puede hacer mejor y va a hacer este cup entonces yo me quedo sobre todo en la pinya que han hecho las 10 personas que nos han conocido gracias en eso el viure el carnaval desde dins que cambia molt la percepción yo creo que eso lo recomendaría a todo el mundo que se pases una o dos años y veigues como cuando se prenen una decisión es para algo pero sí muy agotado te toca no pues a ver bueno es lo que ha dicho Javi o sea Jordi fue el que nos unió nos conocía unos por un lado otros por otro y la verdad que yo me lo he pasado muy bien también he estado muy cansada pero lo he hecho con gusto o sea y bueno la familia que tenemos de la COC o sea o sea sí yo los echaré de menos porque claro ahora nos vemos mucho y hacemos muchas reuniones y bueno emocional yo me lo he pasado muy bien muy bien muy bien y los quiero mucho es cansado pero me ha encantado pero no lo voy a repetir lo dejo lo dejo lo dejas como titular si es que quiero tener a mi marido a mi lado no quiero que se divorcie el titular o sea solo se deja porque tiene un marido yo recomiendo que la gente o sea a mi lo que a veces me molesta es cuando la gente dice hombre es que vosotros es que claro la COC vamos a ver yo a mi me gustaría que la gente en algún momento se pusiera en el otro lado y que viera la faena que hay y o sea todo el trabajo que se hace y que lo valore porque yo a veces la verdad pienso jolín es que no me siento a veces que no se valora lo que hay yo creo que todos los comparseros tendrían que pasar por la COC y por la junta y su comparsa también 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 porque yo lo digo y nunca me he metido en la junta de una comparsa pero he visto la junta y sé como he visto todo lo que es por eso no me meto porque ya sé lo que es pero es que si no si nadie lo lleva si nadie se mete y hace este trabajo quien lo va a hacer es que si nadie te pone la silla y el plato de paella el domingo no comes claro entonces pues alguna vez tienes que coger y ponerte a hacer la paella Maquel ¿tú cómo lo has valorado estos dos años y algo dos años y medio duros pero es que es duro porque es muy duro pero a la vez es muy gratificante y es una mezcla de emociones de amor-odio continuo sube y baja sube y baja pero sé que es verdad que me lo preguntas a día de hoy después de haber pasado este fin de semana que ha sido todo pues eso emoción disfrute la gala de edad grande te acaba emocionando la de los pequeños te acabas enamorando y es un sube y baja entonces estás a veces que saldrías corriendo y otros dirías me lo quedo todo y tú como presidente como cabecilla te llamamos cabecilla que eso después después ahora cómo está el tema que investigan a la gente enseguida a ver si no pensan que es otra cosa cabecilla lo que pasa que él nos conocía a todos y entonces sabía pues tú vas a hacer esto tú vas a hacer y entonces él ya hacía el grupo y cada uno pues tenemos nuestra faena claro cada uno se ocupamos de una cosa y así sale está bien que el contexto dices que yo trabajo en Cataluña estamos con el tema de Pegasus de estos tres espías y que dicen que ahora piensen que también aquí hay un tema y vienen investigado aquí abajo no llega tanto yo del carnaval me los llevo a ellos porque es lo que dicen son geniales como personas y no los hubiese conocido porque no tenemos nada en común es más somos cada uno de un págino de diferentes es verdad en esta misma semana he tenido días de quien me mandaba a mí meterme en este fregado pero después te vas satisfecho satisfecho por la oportunidad que hemos tenido de servir a los compárteles de servir a Binaros en definitiva de vivir el carnaval desde dentro porque yo era de los que decía joder esto lo había de otra manera y era quizá dado la crítica y ahora ves el trabajo que hay es muchísimo trabajo la gente y no pretendemos que no queremos que la gente lo vea pero hay muchísimo trabajo que tú llegas ahí ves la gala y dices bueno detrás de esto detrás de esto hay hasta el mínimo detalle hasta una valla hasta un extintor que si no está no pasas el proyecto o sea un montón de cosas que tienes que estar pero bueno satisfechos orgullosos y siempre poder decir que he vivido el carnaval por detrás y ya está pues bueno muchísimas gracias porque fecha de la que estamos en mitad de carnaval poder tener este ratito esta horita que hemos tenido para poder hablar para que la gente conozca la tienda de mano lo que es lo que no se ve porque la gente dice la coq como si fuera un anente y detrás de la coq hay personas con su nombre con su apellido que seguramente a Javi lo habéis visto a Javi también por la calle y no sabéis ni que sois ella me puso teo en cubata y ella me la corté en verdad al final son gente pues como como cada uno de nosotros los comparseros que vivimos y luchamos y queremos la fiesta eso tenemos que que crezca y que alguien esté armando porque si no estuviera nadie armando esto sería sería el carnaval de hace 40 años este primer carnaval que pues salíamos en el pabellón y tal y ahora tenemos pues salieron de las reinas las reinas infantiles esos desfiles que nos llevan a debate mucho más tiempo y nada al final aquí acaba Parlen de Carnaval que han sido tres semanas de muchísimo trabajo de pasar por aquí todos y cada uno de los actores de este carnaval desde la reina más pequeña hasta ahora el coq todos han pasado por aquí han dado su versión han dado su su granito de arena que este carnaval crezca os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado estas tres semanas a vosotros por la evaluación que sé que tenéis muchísimo trabajo que acabáis en un carnaval igual de redondo que está que está empezando y que bueno si no vais a estar aquí tres dos meses cuando acabe el reconocimiento por lo menos por mi parte yo creo que la gente de que habéis hecho este cambio profesional a la gala que de verdad a nivel yo que trabajo en televisión es un cambio muy grande y que los que vengan ya saben que tienen una base para seguir y un debate con los desfiles con las casetas y con lo que venga muchísimas gracias nos vemos volvemos en maestra televisión ya con la programación habitual a partir de la semana que viene